Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama, este es el resumen del fin de semana. Conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, existe lo que conocemos como alerta de género, que es un mecanismo por el cual los gobiernos deben implementar medidas de emergencia ante la evidencia del incremento en la violencia machista y los feminicidios. Bueno, pues se ha declarado en 19 entidades, la más reciente aquí en la Ciudad de México apenas en noviembre, pero en 18 ha aumentado la violencia y en 11 de estas entidades han crecido los feminicidios. ¿Cómo la ve? Esto es interesante. En un video, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la fiscal capitalina Ernestina Godoy reconoció todas las fallas en las que sigue incurriendo la fiscalía a su cargo, al tiempo que informó quién será la fiscal contra feminicidios. La maestra Sayuri Herrera, quien entre muchas otras cosas fue la defensora de la familia de Lesby Berlín, la estudiante asesinada por su ex novio en Ciudad Universitaria. Lo más relevante es que la designación fue acompañada todo el tiempo por organizaciones de la sociedad civil. Éxito. La nota del fin de semana, sin duda, fueron los miles y miles de mujeres en las calles este domingo por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Las marchas en las principales ciudades de Chile, España, Uruguay, México, entre muchos países, fueron muy emotivas. Aquí hubo muchas más de las 80 mil que dijo la policía. Sigue habiendo quien felicita, regala rosas y hasta canta las mañanitas a las mujeres. Hay que seguir escuchando y también discutiendo todos los días para mejorar, pero al menos cada 25 de mes, porque es el Día Naranja contra la violencia que sufren las mujeres y las niñas. No lo olvide. Dos frases. Las mujeres se están rebelando y los hombres no saben qué hacer. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Son de dos canciones, una de Julieta Venegas y la otra de la chilena Mon Laferte. Se presentaron en los Spotify Awards y en el Zócalo Capitalino, respectivamente. Mire, las canciones pueden gustarle o no, pero yo creo que ahí hay mensajes que debemos tratar de comprender. La violencia machista es real y tenemos que aceptarlo para aspirar a mejorar. Los temas a seguir para próximos días. En primer lugar, ojalá se hable mucho de las marchas de ayer y del paro de hoy, 9 de marzo. También la expansión del coronavirus en el mundo y en México ya son seis casos confirmados. Y por supuesto, la subida del dólar. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana. ¡Gracias! ¡Gracias!